Listo Saulo, entonces tú vas a hablar primero Sí ¿No vas a dar una introducción? Saulo va a dar una introducción y después yo voy a hacer la introducción Sí, buenos días y buena noche a todos estamos acá en el segundo seminario latinoamericano de la UAS de la World Academy es algo que nosotros pensamos en hacer todos los años nosotros hablo de personas de la UAS todos los fellows de la UAS que se reunieron para promover algo en la región en Latinoamérica yo Neantro Saavedra Ivano también Daniel que están en Brasilia hoy Neantro es de Chile pero trabaja en la Universidad de Brasilia como Daniela y yo soy Saulo Bahía trabajo entre Bahía yo soy profesor de la Universidad Federal de Bahía y también juez federal en Bahía y en Brasilia también y todos nosotros yo Neantro Daniela somos fellows yo también estoy hoy en el Board of Trustees de la Academia yo soy como el único representante de de Latinoamérica en la en Board es una posición que yo creo que es estratégica para para la región para para nosotros acá y la idea es básicamente hacer algo para congregar para crear una proximidad para hacer el conocimiento entre nosotros porque nosotros muchos no se conocen nosotros estamos próximos pero hay personas en fellows en Chile fellows en Argentina fellows en Ecuador en Perú pero nosotros no sabemos de nuestras actividades de nuestras existencias nuestras existencias y es una oportunidad de cambio de ideas discusiones nosotros pensamos hacer eso de modo presencial un día tal vez pero en esta edición la segunda estamos aún manteniendo la forma virtual online y toda la la discusión nosotros vamos a poner en la página y website de Word Academy y la página también de YouTube de Word Academy y también pensamos en hacer una publicación porque estas conferencias estas exposiciones estas ponencias pueden generar un artículo que podemos organizar en una obra colectiva y nosotros nosotros hablamos con Cadmus la publicación de la Word Academy y Cadmus nos dice que puede recibir todas las contribuciones los artículos hasta mayo entonces yo quería decir a todos que pueden preparar algo por escrito en abril y en comienzo de mayo enviar a mí o a Neantro para que podamos encaminar para Cadmus para la publicación entonces es un gusto muy grande tener a todos ustedes acá organizar esta reunión que es una reunión de cambio de ideas de proximidad y tenemos siempre la posibilidad de invitar personas que pueden también pasar a pertenecer a la Academia Mundial de Arte y Ciencia que tenemos siempre invitados que nos darían también mucho gusto en hacer una nominación para la Academia como Associate Fellow Fellow Junior Fellow porque precisamos necesitamos reforzar la posición de la América Latina nosotros tenemos muy poca gente de América Latina en la UAS la UAS hoy tiene mucha gente de Europa había mucha gente de Estados Unidos hoy yo pienso que la Europa concentra la mayoría de los asociados fortalecer la América Latina es un deseo de la Academia también entonces es eso yo voy simplemente hoy ayudar en la en PowerPoint y los accesos a la sala y la presidencia es mi amigo y colega Neantro Saavedra Rivano entonces es eso buenos bienvenidos a todos gracias Saulo finalmente soy presidente en esta época en que hay mucha disputa para ser presidente de alguna de alguna cosa y estoy pensando un poco en el caso de Perú aquí que tenemos a Carolina pero bueno después de estas palabras de Saulo en nombre del comité organizador de este de este evento nuestra sesión de hoy y se refiere a enfocar en América Latina la temática del evento que es seguridad humana y democracia claramente el término de seguridad humana es un término bastante amplio ya que podemos pensar en seguridad alimentaria o seguridad ambiental e inclusive en la situación en que hay algunas guerras importantes y otras amenazando el mundo también la propia seguridad en este contexto de geopolítico cada vez más complicado Bárbara está en uno de los puntos álgidos de este conflicto en este momento y entonces bueno seguridad humana tiene varias dimensiones y en el caso de América Latina naturalmente tiene bastante que ver inclusive con la propia seguridad individual sé quien Joaquín está en Santiago la situación de seguridad es de las personas que salen a la calle o manejan sea complicado en los últimos años aquí en Brasil con seguridad también es lo mismo entonces bueno cada uno de nosotros bueno cada uno de ustedes porque yo soy moderado simplemente va a ofrecer su perspectiva sobre sobre esta situación no es necesario que se limiten Joaquín al caso de Chile Carolina en el caso de Perú Gilberto al caso de Argentina y bueno Bárbara evidentemente tiene la visión más latino más regional voy a hablar del punto de vista de China espérate bueno entonces en China también es un momento interesante pero entonces bueno sin más voy a pasar cada uno originalmente tenía 15 o 20 minutos o sea si quieren hablar un poquito más no hay problema porque ya que somos solamente cuatro en vez de seis entonces siéntanse libres no voy a ejercer así mi poder de represión sobre cumplimiento de este tiempo paso la palabra a bueno Bárbara bien ya debo ser mi papel ¿no? como presentador Bárbara es bueno en primer lugar es una grande amiga mía yo creo que nos conocemos más de 30 años es bueno nos conocemos hace más de 30 años creo que la primera vez que nos encontramos fue en Río de Janeiro en época que yo estaba en la fundación Getulio Vargas y ella venía para uno de sus field trips y después hemos interactuado mucho en varios lugares donde he estado como directora en la Cepal siempre ha mantenido su cargo de profesora naturalmente que es muy importante en la Brown University ahora está como visitante en Pekín y es una gran conocedora de la de América Latina ella inclusive estuvo en en Chile durante la la época del golpe en 1973 entonces conoce por lo menos desde esa desde esa época y también conoce muy bien Perú y varios otros países con los cuales ha tenido una relación estrecha entonces les presento a para Stalin bueno muy buenos días a todos y muchas gracias a Neantro y sus colegas por la invitación de participar en este panel como dijo Neantro les hablo desde Beijing donde estoy enseñando mi curso la economía política de los países en desarrollo en persona por primera vez en cuatro años voy a tratar de quedarme con ustedes hasta final a medianoche pero si desvazgo de la pantalla es por la diferencia de hora no por falta de interés la seguridad humana es un término muy tramposo como se dice en la introducción a este webinar se incluye todos los temas cruciales que enfrentan el mundo hoy en día en forma parecida la presentación original de la seguridad humana por el PNUD en 1994 involucró siete aspectos seguridad económica política alimentaria sanitaria personal cultural y ecológica esto implica que tiene muy poco específico que puede ser útil para los académicos o para la gente que toman decisiones de política como todos saben la definición corta que generalmente se usa es la libertad de la necesidad y la libertad del miedo algunos han empatizado la libertad de la necesidad por ejemplo los japoneses mientras otros se han dirigido hacia la libertad del miedo por ejemplo los canadienses el punto que diferencia la seguridad humana del desarrollo humano y o la seguridad internacional es el enfoque en el individuo como unidad de análisis este enfoque refleja el análisis de Amartya Sen sobre las capacidades capabilities como manera de entender el desarrollo y por supuesto Sen junto con la japonesa Sadako Ogata son los fundadores del movimiento si se puede llamarlo así de la seguridad humana dado que estoy en China pensaba que podría ser de algún interés explicar cómo los chinos miren el concepto de la seguridad humana para hacerlo no es investigación mía sino estoy dependiendo de un artículo de un sinólogo inglés el profesor Sean Breslin de la Universidad de Warwick en un artículo publicado hace casi una década que se llama Debating Human Security in China Toward Discursive Power Este artículo es lectura obligatoria en mi curso Breslin dice que se puede esperar que la libertad del miedo no sea bien aceptado en China dado que muchas veces el miedo de que se habla viene de acciones de los gobiernos por ejemplo violaciones de derechos humanos él revisa la literatura académica y el discurso político para ver cómo se entiende la seguridad humana en China en breve dice que hay dos respuestas algunos evitan el término mientras que otros tratan de cambiarlo para caber mejor con la visión del mundo aquí por supuesto lo interesante para nosotros es el segundo cómo conceptualizar la seguridad humana con características chinas hay dos aspectos principales en el proceso de modificar el concepto para este mundo chino el primero es priorizar la libertad de la necesidad por encima de la libertad del miedo los expertos chinos dicen que si hay desacuerdos sobre la importancia relativa de los dos componentes de la seguridad humana entre los países desarrollados es decir Japón y Canadá se supone que van a ser más desacuerdos aún de parte de los países en desarrollo el segundo cambio es mover el enfoque desde el individuo hacia la colectividad y más específicamente hacia el estado en la versión china el estado no es una amenaza a sus ciudadanos sino todo el contrario es el estado que garantiza la seguridad del individuo en terrenos económicos y físicos perdón alguien está tratando de llamarme tengo que cerrar el tercer aspecto de la versión china de la seguridad humana es mirarla como complemento al concepto tradicional de la seguridad internacional mientras que la idea de las Naciones Unidas fue reemplazar la seguridad militar por la seguridad humana los chinos ven los dos conceptos como dos funciones básicas del estado proteger a sus ciudadanos de amenazas de afuera guardando su soberanía nacional y proveerlos con las necesidades económicas y sociales también la seguridad humana está vista en China en relación con la llamada seguridad no tradicional es decir problemas económicos y sociales que necesitan cooperación internacional para resolverse de veras las experiencias en Asia con SARS la gripe aviar varios desastres naturales y la crisis financiera asiática motivaron el interés chino en el concepto de la seguridad humana para los académicos del oeste la seguridad humana y la seguridad no tradicional son muy diferentes no debieran estar mezclados otra diferencia con respecto a la interpretación china en general los chinos académicos y políticos dicen que cada país debiera tener la opción de definir los conceptos internacionales como quieren y en base de su propia historia nacional creo que puede ser interesante ver si algunos países de América Latina comparten la manera china de acercarse al concepto de la seguridad humana y que implica aceptarla tomamos un ejemplo obviamente para América Latina el tema de derechos humanos es muy importante si un académico o un político dice que los derechos humanos no debieran ser parte de la seguridad humana entonces qué relevancia tiene el término si eliminamos la libertad del miedo y miramos solamente la libertad de la necesidad tal vez debemos eliminar el concepto de la seguridad humana en sí es algo para pensar gracias niantro me parece que niantro desapareció si niantro ya está su foto nomás no no estoy aquí muchas gracias Bárbara bueno yo creo que ha sido fascinante saber sobre qué es lo que los chinos piensan sobre la seguridad humana y parece bueno va a darnos un buen punto de referencia para las presentaciones siguientes gracias nuevamente Bárbara profesor Gilberto ahora ya que no tenemos ni a Sergio ni a Rosalía entonces usted será el siguiente y yo diferentemente del caso de Bárbara no he tenido el placer de conocerle hasta ahora pero yo sé que es usted un miembro destacado de la World Academy of Art and Science y ya nos hemos visto en otros eventos entonces esperamos tener una una visión de lo que significa esta temática de seguridad humana y su relación con la democracia en el caso de Argentina entonces le queda usted con la palabra y bien yo Yo hice la PowerPoint, pero, profesor, Roberto, ¿usted va a hacer eso o yo? ¿Quién va a hacer eso? Si puedes hacerlo, te agradezco, porque tengo un problema que no. Ok. Entonces, es la primera página. Yo lo hice cuando... Primero, entonces, que no voy a hablar de los problemas específicos de económicos, políticos, ambientales de Argentina, que son bastante complicados ahora, sino algo, ni de América Latina en particular, sino algo que considero más general y más importante a largo plazo. Con el What's Next, yo lo veo en las próximas décadas, estoy pensando. En primer lugar, quería un poco ver cómo estaba conceptualizando la seguridad humana en un contexto un poquito diferente, tal vez. Es decir, obviamente que yo estoy totalmente de acuerdo con las definiciones de integración, de necesidad de integración que han dado el presidente de la UAS y de otros investigadores. Pero creo que puede ayudar también a agregar un contexto de la diferencia entre el foco del interés y la unidad de análisis. En la primera diapositiva, podemos verla, Saulo. La seguridad humana es parte del subsistema humano, lo llamamos subsistema humano, porque a diferentes escalas del planeta hasta la persona individual, hay la parte que es humana y una parte que no es humana que es relevante. La seguridad humana es parte de las necesidades humanas, lo que se consideran necesidades humanas. Básicamente es lo que se consideran las necesidades humanas de protección, a diferentes escalas, como dije, individual, comunitario, nacional, global. Y a su vez, eso son parte de la próxima, las necesidades humanas están incluidas dentro del concepto de calidad de vida, que es obviamente el concepto central y el objetivo del desarrollo humano. Calidad de vida, por supuesto, en su sentido esencial, no como a veces se lo toma como amenities o comodidades, sino las necesidades humanas fundamentales y el estado de satisfacción de la persona. Eso forma parte del subsistema humano, pero eso no nos alcanza para entender lo que está pasando ni para actuar sobre eso realmente. En la próxima, se ve la autoridad humana como parte del sistema humano, próxima, pero próxima, eso está conectado íntimamente con un sistema ecológico. También depende de la escala que estemos hablando, en el caso de la humanidad es la biósfera, ¿verdad? Y ese subsistema ecológico, los científicos ya consideran que es parte de un sistema integrado, interconectado y acoplado funcionalmente, de tal manera que no se puede entender qué es lo que sucede en el subsistema humano sin tener en cuenta lo que está pasando a nivel ecológico en el ambiente de ese sistema y viceversa. Y ese sistema, en la próxima, es el sistema socioecológico, socioecológico del sistema. El tema, el punto que quiero destacar aquí, nada más, es simplemente que si bien el foco del interés puede ser o es, en nuestro caso, la seguridad humana, la unidad de análisis para entender y para diseñar acciones tiene que ser necesariamente el sistema sociopológico. porque justamente, como dije, ahora está aceptado científicamente que es un sistema integrado, interconectado e interdependiente. A nivel de cambio climático lo estamos viendo claramente, pero a niveles en todas las escalas se puede ver. Esto, esta parte del sistema ecológico, como parte de un sistema mayor que es el sistema humano, no se ha considerado demasiado en los análisis que vienen desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y yo creo que es esencial. Bueno, entonces, eso con respecto al concepto. En la próxima, la situación, es decir, esto que viene para América Latina, como dije, no voy a hablar de problemas específicos ahora políticos, económicos o ambientales, de los cuales hay mucho para decir, sino de un desafío que a mí me parece que es mucho más general, que desafían nuestras formas de pensar y de actuar, no solo en América Latina. En la próxima, existe, en mi opinión, una nueva situación en la humanidad. La nueva situación es debido, básicamente, a que se ha entrado en confluencia o en interacción un proceso de globalización, que no es solamente económico, próxima, sino también de la interdependencia global ecológica. Eso siempre existió, pero que ahora se hace visible por la escala de las acciones humanas, lleva a, en la próxima, lleva a una nueva situación en la historia de la especie humana. Eso es lo que me planteó que yo mantengo desde hace tiempo en una serie de trabajos y que creo que está muy en consonancia con todo lo que está pasando ahora a nivel de, inclusive, Naciones Unidas y sobre el cambio climático, sobre la pérdida de la biodiversidad, sobre el tema de la desigualdad socioeconómica que está aumentando repitosamente, que es realmente una nueva situación. Y, entonces, los atributos principales de esa nueva situación son una gran complejidad, hay montones de factores que están interactuando, y que ahora, una altísima conectividad. Antes, hace 100 años, los países y los ecosistemas eran relativamente desconectados unos de otros, y ahora hay una altísima conectividad, de tal manera que un fenómeno que aparentemente local, que se inicia en México, como pasó hace unos años con un problema económico, repercute en diferentes países del mundo totalmente alejados, y que a priori no vería por qué repercutió, pero después, a posteriori, sí entiendo. La interdependencia, cada vez mayor, tanto en términos económicos como en términos ambientales, la existencia, o más que la existencia, el haber confrontado irreversibilidades importantes. Por ejemplo, una de las más importantes en este momento es que, con el cambio climático, aunque mágicamente hoy separaran todas las emisiones, ya está desencadenado un proceso de aumento de temperatura y de aumento de la frecuencia de factores de fenómenos extremos, que va a seguir por los próximos 100 años. Por supuesto que no se está ni cerca de parar las emisiones, así que la cosa va a ser peor. Una aceleración de los cambios, que es una vez más rápido, tanto por la velocidad y la magnitud de las acciones humanas, como por aceleración de varias dinámicas. Y el cambio ambiental global, que no es solamente el cambio climático, sino el cambio de la pérdida de biodiversidad, el tema de la intrusión en ecosistemas vírgenes, que está llevado a la aparición de enfermedades nuevas, y de epidemias, como la última, la de COVID, que tiene que ver directamente con la parte ambiental. Entonces, todo esto confluye a una situación de incertidumbre inédita en la historia reciente, por lo menos. Y esa incertidumbre, en la próxima, esta incertidumbre que tiene, asociada a todos estos factores que mencioné, interactúa, influye muchísimo en la inseguridad, o sea, lo contrario de la seguridad humana. Porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué hacer, y frente a estos niveles de complejidad e incertidumbre que estamos viviendo ahora, por supuesto que la pretensión de predecir el futuro, ni siquiera en términos probabilísticos, carece de sentido. La próxima, la próxima, la próxima. Los tipos de incertidumbre, bueno, no quiero entrar en detalle en esto, pero hay varios tipos de incertidumbre, al cual estamos enfrentados. La probabilística, la cual, con un poco más de estudio, podemos, por lo menos, esperar el poder predecir, por lo menos con alguna probabilidad, el resultado de los eventos que pueden suceder, por ignorancia, en la cual nosotros, con más datos y más estudios, podemos aspirar a eliminarla. Pero también hay una incertidumbre fundamental y reductible, que es una especie de principio de incertidumbre a nivel macro, que no se ha mencionado tanto, y que se conoce desde, básicamente, estudios de Prigogine, un premio Nobel de Física sobre la termodinámica de sistemas abiertos, y muchos de los sistemas, la mayoría de los sistemas, están funcionando fuera del equilibrio termodinámico, y eso incluye, por supuesto, todos los sistemas vivos, los sistemas sociales, y los sistemas, el sistema humano, los sistemas normales. Esa incertidumbre, esa dinámica de equilibrio, va asociada, además, con la capacidad de emergencia, de fenómenos nuevos que no son predictibles. Es una indeterminación, más que incertidumbre, fundamental e irreductible. Y eso, con más estudios que hagamos, o más pruebas que hagamos, eso es imposible de predecir. O sea, es lo que yo llamo incertidumbre dura. Y, finalmente, la incertidumbre, debido a que mucho de lo que está pasando, y va a pasar, está dependiendo de elecciones humanas, que todavía no se han hecho, y que son, por principio, impredictibles. Ok. Eso es simplemente para ver de qué estoy hablando. Entonces, en consecuencia, en la próxima diapositiva, esto muestra que el enfoque ingeniería clásica, de comando y control en sistemas complejos como estos, no es solamente ineficaz, sino que puede ser potencialmente peligroso. Y hay varios ejemplos, tanto en la teoría de sistemas, y de la dinámica de sistemas, con el concepto de suboptimización, como en la práctica de, bueno, de tiros por la culata, digamos, como usted dice, de forma común. Y que el resultado de una acción fue lo opuesto de lo que se pretendía. Una acción política, una acción de planificación. Y eso implica, en ese contexto de incertidumbre, parte de la cual es irresoluble, la necesidad de nuevas estrategias que sean, que reconozcan la incertidumbre, y que la aprovechen constructivamente. Nosotros, en general, estamos acostumbrados a pensar que la incertidumbre es una cosa desagradable, un problema doloroso de la vida, que lo que hay que hacer es eliminarla. Ahora, si planteamos que es eliminable, eso podría llegar a ser, pero ahora sabemos que hay incertidumbres que no son eliminables. Y que además, en esta complejidad, viene siempre, aparecen cosas nuevas. Entonces, necesitamos, hay una necesidad, y eso no es América Latina solamente, es también a nivel global, nuevas estrategias que sean adaptativas, que sean co-evolutivas, que reconozcan la existencia de la incertidumbre, pero que además la aprovechen constructivamente. el famoso dicho de que la crisis no es una oportunidad también, tiene un sentido sistémico, en que había el sistema. La próxima. las estrategias más comunes frente a la incertidumbre dura son las que vienen, la próxima, la negación de la incertidumbre. El problema no existe, ya sabemos lo que viene, y las acciones que estamos tomando van a resolverlo. esa es la, yo diría que es la, la actitud típica, política, de planificación, en, en la mayor parte de los casos. La otra es la parálisis. Como, no sabemos, y no podemos predecir, no hagamos nada. El otro, es también, vale todo. Como no sabemos que va a pasar, y bueno, hagamos lo que, lo que se nos parezca, y se acabó. La miopía es otra estrategia, muy común, que es mirar en el corto plazo, y tomar acciones, puramente reactivas, y no proactivas, y atacando, así a los síntomas, y no las causas, con lo cual, generalmente se agrava la situación a largo plazo. Y, finalmente, las acciones, que son adaptativas y proactivas. a salvo, con el fracaso, o sea, estrategias, que estén diseñadas, para que, aún si el, el objetivo, se, no se consigue, eso no implique, una catáfora, en mayor, sino que, tenga, este, flexibilidad, y robustez, ante lo inesperado, o el error. La próxima. Entonces, en síntesis, para terminar, la complejidad, la interdependencia, la incertidumbre dura, la aceleración de cambio, así que, estemos navegando, en mares, nuevos, y turbulentos. Eso, es la situación. Entonces, próxima. En el caso de América Latina, nosotros, en la región, tenemos claras fragilidades, y claras debilidades, frente a la nueva situación, y la actual situación, mundial, estamos en una crisis, obviamente, multifacética, ambiental, política, bélica, y de, y de equidad. Pero, también, hay que reconocer, que en América Latina, por su larga historia, de enfrentarse a situaciones, inesperadas, ha mostrado, una importancia, resiliencia importante, y una creatividad, frente a los cambios, y las nuevas situaciones. Entonces, creo que ahí, hay una cosa, que no es que, América Latina, tenga la solución, pero que es, una, una de las cosas, a explorar, sobre qué experiencias, han sido útiles, con respecto a esta problemática, y qué lecciones, se pueden sacar, de la experiencia, de América Latina, y de otros, de otros, civiles, y de otras regiones, para esta nueva, manera de pensar, la próxima, necesitamos, lo que sí está claro, es que, la solución, puede venir solamente, con cambios, culturales, no solamente, cambios tecnológicos, políticos, económicos, uno de los principales, problemas de fondo, es, son, son de tipo cultural, son, la cultura, de, consumismo, como un valor, por sí mismo, la cultura, de antagonismos, este, y de la, de la, de la búsqueda, la supremacía, sobre los temas, esos son, todos rasgos culturales, que, eran más apropiados, probablemente, a la, a la forma, más primitiva, del, de la humanidad, de la lucha por la vida, que, a lo que se necesita, para hoy, en, en los estudios, que hemos hecho, sobre escenarios mundiales, alternativos, el cambio cultural, era, este, fundamental, mucho más fundamental, que los cambios, de otro tipo, en los diferentes escenarios, voy a ahondar en eso, en la próxima, próximos, próximos, nuevos, necesitamos nuevos tipos, de políticas públicas, que son responsivas, a la nueva situación, cuál es, yo creo que es un área, a investigar, pero intensamente, la próxima, nuevos, si en la próxima, también necesitamos, y eso es una cosa importante, bueno, nuevos modos de pensar, y de actuar, y, por supuesto, nuevos modos de enseñar, y ahí, va mucho más allá, de lo que, se necesita, y es obvio, se necesita, y se sabe que se necesita, pero no se hace, es la necesidad, de enseñar, a ser interdisciplina, transdisciplina, y, pero va mucho más, allá de esto, entonces, la última, es que necesitamos, enseñar y aprender, y la última, es, tal vez, en que necesitamos, también, una nueva ética, bueno, este, es el desafío, este, fundamental, que yo veo, y que, en el cual, América, para América Latina, y para el mundo, pero en el cual, América Latina, por su experiencia pasada, podría tener, un, 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 un aporte, de valor, y ese aporte de valor, no solamente, para la región, sino, para el mundo, eso es lo que quería compartir, con ustedes, discúlpenme, que me pasé un poquito, porque, porque no, porque no, pude, resolver el problema, de pasar yo mismo, la diapositiva, más rápido, este, y, bueno, y le agradezco mucho a Saulo, que se tomó ese trabajo, bueno, eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilberto, vemos que hay desafíos, tecnológicos, también, como este, del PowerPoint, lo cual nos da una idea, de que la complejidad, que usted mencionó, no va a ser nada, trivial, de manejar, pero, creo que fue muy interesante, una presentación así, un framework, un marco conceptual, para, para todas estas, estas cuestiones, la, Bárbara Stallings, también, al principio, de su presentación, también, dio algunos elementos, para esto, y, entonces, bueno, estamos construyendo, poco a poco, nuestra visión, sobre lo que es, seguridad humana, ahora, siguiendo el orden, profesor, Joaquín, Brunner, también, miembro, fellow, de la, World Academy of Arts and Science, y él tiene una, bueno, una, currículo, muy, muy importante, en Chile, ya fue ministro, de, de la Secretaría de Gobierno, fue profesor, en la Universidad Católica, creo que compartimos, el honor, él y yo, de haber sido, exonerados, por el gobierno, de Pinochet, en 1973, en la Católica, yo en la Universidad Técnica, del Estado, y, y, tiene muchas otras, consultorio internacional, etcétera, no voy a gastar, mucho tiempo, en su, en su currículo, que es, un currículo, así, muy destacado, y, con eso, estamos, entonces, a la expectativa, de ver su, su, insight, sobre, este importante tema, Joaquín, por favor. Muchas gracias, nuevamente, muy, muy buenos días, desde Santiago, de Chile, donde estoy, un saludo especial, a Saulo, que nos ha, organizado, desde hace varios meses, para poder llevar adelante, esta actividad, y yo quisiera, en esta, en realidad, bien interesante, reflexión, que se ha hecho, tanto por, por Bárbara, como por Gilberto, aportar una, una perspectiva, algo distinta, pero en realidad, muy, muy conectada, con lo que se venía analizando, y en particular, con la última parte, de la exposición de Gilberto, respecto de las debilidades, y fragilidades, de América Latina, y la necesidad, de cambios culturales, decía él, de modos de pensar, y de actuar, agregando, al binomio, de la seguridad, humana, y la democracia, el término, de la educación, que es desde donde yo quiero, porque, porque, finalmente, mi especialidad, yo me dedico a, básicamente, a hacer, investigación en, en sociología, de la educación, y de los sistemas educacionales, aportar una visión, sobre este tema, nuestro de la mañana, desde el punto de vista, de la educación, y de los sistemas, educacionales, en realidad, tanto, tanto, la democracia, como la seguridad humana, reclaman, permanentemente, de la educación, el, el que haga su papel, de pilar, en ambos lados, un pilar, se supone, de la educación, de la democracia, y es un, pilar, de la seguridad humana, en el caso, de la educación, la educación, aparece como, el supuesto, para una ciudadanía, activa, para, 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 un fundamento, individual, y social, a, a, a esto, que Bárbara llamaba, libertad, del miedo, y libertad, de la necesidad, en, en ambas dimensiones, me parece a mí, la, la educación, desde el, temprano, en la vida, hasta, el, el, el aprendizaje, a lo largo, de toda la existencia, de las personas, juega, un, un papel, fundamental, y también lo juega, por cierto, en cualquier, aspecto, de la participación, en la esfera política, y, y la, y la participación, en la deliberación pública, todos, los, componentes principales, de la democracia, suponen, en realidad, el desarrollo, de estas, capacidades, que en, alguna medida, pero bien importante, viene dada, por la educación, y, en realidad, hoy día, sabemos, que la democracia, liberal, representativa, en todas partes del mundo, pero también, y particularmente, en nuestros propios países, en América Latina, experimenta una crisis, de enormes proporciones, eh, y, y buscamos, soluciones en, en muchos aspectos, en muchas, desde muchos lados, pero fundamentalmente, dentro de la propia esfera política, una mejor organización, de los partidos políticos, unos mejores mecanismos, de representación, cómo combinar, eh, participación social, con representación política, eh, cómo asegurar, ya sea en la constitución, pero sobre todo, en la práctica, de las sociedades, la relación entre el Estado, y la sociedad civil, en fin, eh, me parece a mí, que, que, un, un tema insoslayable, es el tema, de cómo, nos acercamos, a la crisis, de la democracia, desde el punto de vista, de la educación, es decir, qué, qué es lo que en la educación, eh, de nuestra región, está fallando, que contribuye, a incrementar, la crisis, y los problemas, de la democracia. Por el otro lado, eh, desde el punto de vista, de la seguridad, eh, humana, ciertamente, que la, la educación, otra vez, tanto en el plano, de la necesidad, como de la libertad, eh, juega un, un, un papel, eh, esencial, ¿no? La, la adquisición de las capacidades, de, de las habilidades, de las destrezas, que le permiten a las personas, eh, en lo más elemental, integrarse a su sociedad, y, y obtener grados, desde mínimos, a crecientes de seguridad, dependen, en buena medida, de, eh, la, eh, de la educación, ¿no? Y, 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 y uno de los motivos principales, y ya Gilberto lo decía, del, de la inseguridad en América Latina, que son los temas propiamente de, de miseria, de pobreza, de desigualdad, socioeconómica, ciertamente que tienen muchísimo que ver entre sus causas originantes con la desigual distribución de las oportunidades educacionales. Entonces, yo, yo creo que uno puede perfectamente hacer el alegato de la importancia crucial de la desigualdad, de perdón, de la educación, tanto para la seguridad humana como para, eh, la democracia, y sin embargo, si uno mira hoy día y participa de los debates que tenemos en cada uno de nuestros países, en, en Brasil, en Argentina, en Perú, en, en México, en Colombia, en Venezuela, un tema permanente de discusión es el de la crisis de nuestro sistema, eh, educacional, de los enormes rezagos que nuestros países tienen específicamente en el plano de la educación y que uno podría para, para caracterizarlos rápidamente, situarlos en, vamos a decir así, en dos momentos. Por un lado tenemos rezagos en el sentido de que todavía no terminamos y en realidad estamos lejos de resolver los problemas centrales de la educación del siglo XX. ¿No? Que en lo, en lo fundamental, la, la gran pretensión de la humanidad en el siglo XX y de América Latina fue, eh, conseguir una educación de calidad relativamente similar para toda su población, particularmente para todos sus infantes, niñas, niños y jóvenes. Y, y bien sabemos que estamos lejos de eso, tenemos problemas de exclusión de decenas de millones de niños y jóvenes en América Latina del sistema educacional y aquellos que están integrados, por cierto que no están integrados a una plataforma de similares oportunidades de aprendizaje, sino que esas oportunidades son radicalmente desigualdades dependiendo del origen socio familiar de los niños, ¿no? Entonces, tenemos una, una situación que además está sobre diagnosticada. sabemos que mientras no enfrentemos seriamente el problema de los primeros años, es decir, de la educación temprana y el cuidado de los infantes y de las infantes entre los cero y los cuatro o los cinco años, es decir, antes de que ingresen al sistema escolar, no vamos a lograr mejorar los problemas de equidad en la distribución de las oportunidades educacionales. y es probablemente el eslabón más débil, siendo el más importante, el más decisivo, de acuerdo a todos los avances de las ciencias del aprendizaje, sabemos que esos cinco años son los más decisivos. Y sin embargo, si uno mira la cobertura de salas cunas, de jardines infantiles, la enorme desigualdad que desde el primer día se manifiesta en la atención a estos nuevos seres que son los infantes, bueno, no estamos atendiendo realmente al eslabón más esencial y efectivamente el más débil que tenemos en nuestro sistema educacional. No debiera sorprendernos que después toda la educación primaria, digamos, y básica, siga siendo extraordinariamente débil, como sabemos, por todas las pruebas que tomamos en cada uno en su propio país, pero además por las pruebas que toma la UNESCO para toda América Latina, y por las pruebas del PISA, del AOSD, de la cual participa una buena parte de los países de América Latina, que muestran que a los quince años, una fracción importante que puede ir desde el veinticinco por ciento hasta más del cincuenta por ciento de nuestros adolescentes a los quince años no entienden en lo mínimo lo que lee, es decir, su comprensión lectora y también su manejo numérico y su capacidad de razonamiento científica está por debajo del nivel más básico. Bueno, y asociado a esto, como ha quedado tan claro durante la pandemia, están todos los problemas del cuerpo docente, de los profesores, la falta de profesionalidad que hemos logrado a lo largo del siglo XX, a pesar de todos los esfuerzos, seguimos teniendo una actividad docente que está subprofesionalizada, digamos así. Tenemos problemas de gestión y de dirección de los establecimientos escolares, tenemos problemas de baja dotación de la inversión, en fin. Pero junto con esos problemas tenemos ahora, digamos, dado que todavía tenemos los problemas del siglo XX no resueltos, y que son masivos y de gran complejidad, además de eso tenemos los problemas del siglo XXI, que son en buena medida los problemas a los cuales estaba refiriéndose Gilberto, que son los problemas de sociedades cada vez más complejas, de sistemas socios, no solamente socioeconómicos, sino socioecológicos, culturales, de una enorme complejidad desde el punto de vista de la integración de unas sociedades de clase y de estamentos y de segmentos tan fragmentados, separados y en conflicto. El problema de cómo educamos en el siglo XXI y para el resto de este siglo, usando todos los medios que proporciona la revolución digital en curso, sabemos que es un desafío que no está satisfecho, que no está abordado siquiera en muchas de nuestras regiones. Otra vez la pandemia fue una especie de test dramático, digamos, de la desigualdad que existe, por ejemplo, en el acceso a la infraestructura básica de la computación y a las conexiones. Es decir, ahí quedó de golpe, digamos, se hizo transparente esta desigualdad respecto de unas plataformas, unos medios, unas oportunidades que son absolutamente vitales para la educación y el aprendizaje, en el siglo XXI, y que de hecho están siendo aprovechadas por la familia y por los colegios a los que asiste un porcentaje de la matrícula que proviene precisamente de los grupos de élite o de la clase burguesa de nuestra sociedad. Es decir, tenemos por delante en el campo de la educación y mirando al tema de la seguridad humana y de la democracia, tenemos efectivamente un eslabón esencial que es el de la educación, que está extraordinariamente golpeado, debilitado, fragmentado, mal desarrollado, y que representa, sin embargo, un pilar fundamental en los dos lados, tanto en el lado de la seguridad humana como en el lado de la democracia. eso es lo que yo quería decir y por cierto que estoy muy interesado en poder hacer dialogar todo esto que estaba diciendo recién con lo que ya han dicho Bárbara y Gilberto, porque creo que hay decenas de puntos en que por lo menos estos tres enfoques que llevamos desarrollados hasta ahora se conectan bien estrechamente. Muchas gracias. Ok, estaba sin sonido. Muchas gracias Joaquín por esta magistral y muy importante relación que hay naturalmente entre educación y la seguridad humana. o sea que simplemente Gilberto ya había más o menos sugerido la importancia, pero creo que el desarrollo que tuvimos ahora fue mucho más mucho más amplio y colocan evidencia que sin educación, bueno, probablemente estamos perdidos, y la educación que hay grandes dificultades, con la exclusión que fue que fue revelada así por esta durante este periodo de la pandemia. Entonces ahora, bueno, ya que somos cuatro solamente, pasamos al final de nuestra de las presentaciones. Después tenemos naturalmente bastante tiempo para hacer un debate. Carolina Trivelli, ella también ex ministra en Perú, una investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, que es, yo creo, el principal think tank en el Perú, y bueno, participa en una serie de actividades, consultoría internacional, etcétera. vamos a entonces a tener su visión, su perspectiva sobre este tema. Carolina. Gracias, gracias, Neantro, gracias por la invitación, realmente un gusto poder acompañarlos hoy día. Voy a hablar usando el caso de Perú, pero en realidad creo que me voy a colgar bastante bien de lo que decía el profesor Brunner sobre esta interrelación tan compleja que hay para poder hablar de seguridad humana en América Latina entre democracia, desigualdad y lo que podemos llamar condiciones mínimas de vida, lo que en la discusión sobre desarrollo humano tiene que ver con estos niveles de pobreza multidimensionales, no solamente el tema de cuánto dinero tiene la gente en el bolsillo, sino si realmente tiene condiciones para satisfacer aquello que es lo básico, entre ellos por supuesto aspectos de alimentación, de salud, de educación, de seguridad, de medio ambiente, que hay que tratar. Estas tres cosas están fuertemente interrelacionadas y están a la base de cualquier discusión que podamos tener sobre seguridad humana en América Latina. Desgraciadamente en los últimos años nuestra perspectiva sobre cómo le va y qué es lo que viene para América Latina han cambiado radicalmente. Hace diez años si hubiéramos tenido esa conversación hubiéramos dicho que es una región que está mostrando niveles de sostenimiento democrático con problemas, sin duda, pero de sostenimiento democrático prometedores en donde la desigualdad en algunos países estaba mejorando y en otros por lo menos no estaba empeorando y donde los niveles de pobreza, de satisfacción de necesidades básicas estaban progresando sostenidamente en casi toda la región con algunas excepciones pero en general los niveles de pobreza monetaria y multidimensional estaban reduciéndose y eso daba esta sensación de progreso estamos moviéndonos hacia una situación de mayor seguridad humana en el sentido amplio como lo planteaba Bárbara. Desgraciadamente y aquí voy a hablar del caso peruano sería ideal poder echarle la culpa a esto a la pandemia pero claramente no los problemas comenzaron y venían gestándose desde mucho antes y por un lado no prestamos suficiente atención los latinoamericanos a condiciones estructurales que estaban siendo opacadas dibujadas en el marco de esta noción de estamos mal pero estamos yendo para mejor y lo que vemos hoy día y aquí voy a hablar del caso peruano es un proceso muy dramático de pérdida de apego democrático para decirlo de la mejor manera de la manera más suave y esto lo veníamos viendo crecientemente en las mediciones por ejemplo del barómetro de las Américas para el Perú como para buena parte de los países de América Latina lo que vemos es que cada vez las personas los ciudadanos confían menos en que el sistema democrático va a resolver sus problemas de seguridad humana y que las personas crecientemente están más dispuestas a aceptar menos democracia a cambio de una sensación de mayor orden o de mayor seguridad o de mayor bienestar económico y ahí el crecimiento de la posibilidad de que uno pudiera estar de acuerdo con regímenes autoritarios es asusta y ha venido creciendo en el caso peruano en los últimos años pero sobre todo lo que vemos es que nuestra precaria democracia nosotros recuperamos la democracia digamos en en el 2000 después de los años de Fujimori que había funcionado con con problemas pero había funcionado bastante bien en el régimen del presidente Toledo el segundo gobierno de Alan García el el gobierno de el presidente Humala en el 2016 se marca un quiebre ¿no? y junto con esta tendencia de menor apego democrático en el 2016 por primera vez el partido perdedor en una elección muy reñida no acepta los resultados ¿no? y eso pone en cuestión también si aquello que era lo único en lo que la gente sí confiaba que era que las elecciones eran limpias quizá ya no eran tan limpias y eso lo que genera es un proceso de incremento en la desconfianza de la población de la ciudadanía en que si lo lo mínimo que sostenía nuestra democracia eran eran nuestras elecciones libres y justas y transparentes eso se comienza a perder y comienza a gestarse esta duda de si realmente las elecciones en el Perú son limpias eso viene acompañado de un proceso de creciente desconfianza entre los ciudadanos entre los ciudadanos y la política entre los ciudadanos y las instituciones y sin un vínculo de confianza es es imposible pensar en una democracia que se sostenga ¿no? esta desconfianza que se exacerba diría yo a partir de 2016 se traduce en que en los cinco años siguientes al 2016 hemos tenido cuatro presidentes ¿no? dos años Kuczynski casi dos años Vizcarra Merino una semana y Sagasti ocho meses en un gobierno de transición con eso llegamos al 2021 con estos procesos de altísima desconfianza en el sistema democrático que se traduce en que viene una nueva elección con candidatos muy malos y terminamos eligiendo entre dos candidatos con muchos cuestionamientos que habían logrado pasar a la segunda vuelta con muy pocos niveles de legitimidad y gana uno y nuevamente se la candidata perdedora nuevamente apela a la noción de fraude un fraude inexistente se ha demostrado pero eso hace que hoy día más de 40% de los peruanos piense que las elecciones en el Perú no se cuentan adecuadamente los votos que los ricos deciden las elecciones lo cual es totalmente contraintuitivo porque si hubiera si eso fuera cierto no hubiera ganado el presidente Castillo hubiera ganado la candidata Fujimori en las elecciones del 2021 pero hay un tremendo cuestionamiento a ese fundamento tan mínimo de nuestro sistema electoral y hoy día fruto de ello no solamente en lo que llevamos de este periodo gubernamental de entre el 2021 y el 26 ya vamos a nuestro segundo presidente y veremos si llegamos cuando llegamos a elecciones y con cuántos presidentes llegamos a elecciones pero lo dramático es que en esa enorme desconfianza y esa instalación de dudamos de por ejemplo los organismos electorales y esto lo uso como ejemplo de la precarización del sistema democrático lo que sucede hoy día es que el congreso de la república está buscando tomar control de los organismos electorales y controlarlos ellos lo cual sería un drama para el equilibrio de poderes entre el poder electoral y el poder legislativo entonces en esa precarización de la democracia nos encontramos hoy día y si no atacamos ese problema de confianza confianza entre los ciudadanos las instituciones los organismos electorales la política las perspectivas democráticas del Perú son realmente muy complejas sin democracia y aquí paso al segundo pilar del que quería hablar pensar en un país que con una altísima desigualdad logra realmente generar un entorno de seguridad humana parece altamente inviable el Perú es un país altamente desigual no solamente en términos de desigualdad económica sino hay una multiplicidad de desigualdades incluso horizontales que se combinan y generan procesos de altísima discriminación de altísima exclusión social que afecta sobre todo a grupos determinados de la sociedad a ello a esta oleada de desigualdad que hoy día parece no importarle mucho a nadie de estas múltiples desigualdades se une una oleada conservadora muy fuerte en el Perú que pone en cuestión derechos de colectivos afectados por estas discriminaciones y desigualdades en particular por ejemplo diría las mujeres los grupos LGTBIQ+, poblaciones indígenas sobre todo en conflictos asociados a políticas extractivistas para nuestra matriz de países exportadores de materias primas entonces realmente la combinación de esta debilidad democrática con una altísima desigualdad y pocos mecanismos para enfrentarla acompañado de este tercer pilar de carencias básicas el Perú fue un país extremadamente exitoso en reducir su pobreza monetaria en el 2005 más de 55% de los hogares peruanos vivían en situación de pobreza monetaria es decir no les alcanzaba para lo mínimo en el 2019 esto era 20% una reducción espectacular un periodo en el cual el 40% de menores recursos logró avances importantísimos en acceso a servicios en acceso a empleo en acceso a activos sin embargo claro ahí la pandemia le jugó en contra pero ya venía dándose un proceso de precarización de estas poblaciones en las inmediaciones de la pobreza y eso se ve cuando uno analiza la situación de la crisis alimentaria que hoy día enfrenta el Perú el Perú era un país que hacia el 2015 ya no discutía temas de hambre por ejemplo porque en realidad el problema el hambre era pequeño y estaba reduciéndose a partir del 2014 2015 este problema comenzaba a crecer y agravado por la pandemia y las posteriores múltiples crisis que tenemos en el Perú hoy día más de 45% de los ciudadanos señalan que por falta de dinero recursos en los últimos tres meses algún día se han quedado sin alimentos en su hogar 45% más de 65% en los estratos de menores ingresos y en el mundo rural ¿no? entonces la situación de precarización del mundo este alrededor de las discusiones de pobreza acompañado de un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos que son los servicios a los que acceden los más pobres ha generado una situación de crisis además sobre para dónde va esta situación esta crisis ya no se ve como estamos mal pero estamos mejorando sino estamos mal y estamos empeorando y eso genera estas presiones de nuevo para esta desconfianza frente a si la democracia realmente logrará resolver o ayudarme a cambiar esa perspectiva añado un tema que no es menor la región el mundo en general pero la región ha visto ha enfrentado en este último par de años un recrudecimiento de problemas inflacionales Gilberto no lo mencionó Argentina tiene unos problemas económicos tremendos y la inflación es ya un problema de más larga data en Argentina pero para el resto de países el recrudecimiento de la inflación es un tema central que deberíamos discutir cuando hablemos de seguridad humana porque la inflación es probablemente el impuesto más regresivo para los pobres las personas en situación de pobreza son las que pagan las peores condiciones en procesos inflacionarios en particular en procesos inflacionarios como este donde la inflación alimentaria que es casi el doble de la inflación promedio en los países y cuando sabemos que los pobres en América Latina las personas en situación de pobreza en América Latina en el quintilo inferior destinan más del 50% de su gasto solo alimentos y si a eso le sumamos que esta inflación alimentaria ha estado acompañada de inflación en energía y por ende en transporte estamos hablando de inflación que golpea doblemente a los grupos con menores calidad de vida con menores recursos en algo como el 80% de su gasto entonces no tienen gasto que sacrificar para sostener su consumo en el Perú hemos estado monitoreando cómo la gente está manejando procesando este incremento de precios y lo que vemos es que los pobres ya no tienen las personas en situación de pobreza ya no tienen qué gasto sacrificar para sostener su consumo alimentario hoy día 66% de los ciudadanos peruanos respondieron en una encuesta de opinión hace dos semanas que han tenido que reducir un poco o mucho su consumo alimentario porque no les alcanza solo 7% dice que ha podido sostener su consumo alimentario sin problema eso para mí es evidencia de que estamos en una situación creciente de inseguridad humana y esta inseguridad humana creciente esta situación y esta noción de estamos mal pero ya no estamos mejorando si no estamos mal y estamos empeorando me parece que va a generar un círculo vicioso que se anida en lo que presentaba Gilberto muy perverso y que por supuesto va a tener repercusiones en la calidad y el sostenimiento de la agenda democrática cierro diciendo que la situación de inseguridad humana que enfrenta un país como el Perú un país con una economía a la que no le va tan mal con una situación macrofiscal interesantemente positiva que podría ser mucho más está afectando directamente a las personas en situación de mayor exclusión y mayor pobreza exacerbando desigualdades que están fuertemente asociadas a esta precarización de la confianza en la política en las instituciones en mi vecino en la persona con la que me cruzo en la calle y eso lo único que hace es exacerbar el descontento la violencia y abrirle más espacio a los que sí están ganando en esta coyuntura no son los ciudadanos no es la democracia no es la institucionalidad quienes están ganando son las economías ilegales no están ganando la corrupción está ganando la inseguridad en general no y en esa precarización en la que ganan los malos este los ciudadanos quedan fuertemente golpeados cayendo y auto reconociéndose en una situación insegura en todos los aspectos no de la vida cotidiana de la seguridad ciudadana de la violencia de las instituciones de la incapacidad de satisfacer necesidades básicas de expresar su voz ¿no? lo que unido a la ola conservadora me parece que pinta una situación de inseguridad para la democracia en un país como el Perú la verdad que la situación me parece que es sumamente grave y ningún político ningún académico está realmente discutiendo cómo enfrentar estos problemas de enormes desconfianzas para prepararnos para una próxima campaña electoral que vendrá no sabemos cuándo en el Perú pero en el peor de los casos en el 2026 y si no hacemos nada vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en las últimas dos elecciones dos candidatos que pasan a segunda vuelta con 15 16% de los votos ¿no? y gana cualquiera gana uno de los dos porque alguien tiene que ganar y se genera otra vez este mismo ciclo creo que el tema de confianza y de cómo construir esa confianza interpersonal en las instituciones en la política en la propia democracia debería estar en el centro de la discusión sobre seguridad humana muchas gracias muchas gracias Carolina bueno realmente yo tengo una vivencia de Perú yo viví en Perú y mi padre es peruano entonces soy peruano por ser hijo de peruano conozco bastante la realidad peruana y sigo de cerca la situación allá que es realmente muy frustrante yo puedo entender cómo te sientes tú que estás viviendo allá ahora fue la presentación fue interesante porque nos dio esta después de las varias presentaciones que hubo dando bueno en el caso de Bárbara ella habló sobre China también de forma específica y Gilberto Joaquín hablaron ahí en términos que fueron útiles de colocar marcos conceptuales Joaquín en lo que se refiere a la importancia de la educación pero el colocar el foco en la situación de un país yo creo que esto nos hace ver cómo estos todos estos estos conceptos se aplican en la realidad yo creo otra contribución importante de tu presentación puede mostrar bien el nexo que hay entre seguridad humana y democracia esta idea de la precarización de la de la democracia que es algo que vemos en realidad en el mundo entero porque bueno aquí en Brasil la negación de los resultados de las elecciones también no lo hemos visto y en Estados Unidos naturalmente que fue quien dio uno de los primeros ejemplos así globales para el resto del resto del mundo hasta en Francia estamos viendo que no hay una aceptación de las estructuras de gobierno tanto del lado de la oposición como del lado del propio presidente de Francia que colocó una usó un artificio constitucional para evadir la discusión en el Congreso que es sumamente importante no que él no tenga la razón pero hay que convencer en un sistema democrático hay que convencer a las personas de que la razón está de ese lado entonces estamos viendo en todo el mundo esta precarización de la de la democracia que es muy preocupa mucho bueno como después de esta presentación tenemos bastante tiempo para debates entonces yo abro aquí la el piso digamos para aquí tenemos el primero Saulo va a ser el primer contribución al debate si gracias muy muy contento de escuchar a todos y esta cuestión de precarización de la democracia es un problema contemporáneo de seguridad humana nosotros vemos que en China por ejemplo democracia no es un valor no es un valor social relevante yo escuché eso en algunos países que visité Cazaquistán por ejemplo las personas hablaban en Cazaquistán que por qué democracia la idea occidental de democracia nosotros tenemos que aceptarla porque nosotros queremos deseamos acá casas escuelas etcétera democracia no no contribuye exactamente para eso tenemos nosotros nosotros deseamos los resultados los medios no son tan importantes para nosotros acá entonces vemos eso en China vemos eso acá en Brasil después de la de la erupción de elecciones a través de de whatsapp de redes sociales tenemos una polarización creciente en la política tenemos el discurso de derecha el discurso de extrema derecha acá que contesta los resultados de elecciones yo deseo incluso saber de de Carolina que que imputación se hace contra la lisura de las relaciones peruanas acá son las urnas electrónicas que no son confiables los sistemas son son nosotros utilizamos en Brasil urnas electrónicas tenemos los resultados en segundos acá millones y millones de de votos totalizamos en segundos tenemos esa tecnología pero hay siempre la contestación de de la posibilidad de de fraude electrónica todos los que pierden dicen que que no no es un sistema confiable que el sistema de papel sería más confiable nosotros conocemos en Brasil como era en los tiempos de papel y las fraudes que se hacían con papel los mapas electorales que eran llenos llenados incorrectamente nosotros hablábamos de mapismo acá entonces tenemos tenemos una contestación hoy un desvalor para la democracia en Brasil hay mucha gente que dice que con democracia no se va en frente acá en Brasil que piensan eso crecientemente no era un problema para nosotros después del régimen militar de 64 que 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 fue una realidad hasta 86 88 después de la nuestra constitución de 88 en Brasil nosotros no hablábamos de crisis de democracia pero en los últimos cuatro años empezamos a discutir discutir eso en Brasil hay un desvalor una precarización una crisis creciente hoy y tenemos también yo soy profesor de derecha constitucional acá en Brasil tenemos una crisis en el sistema de partidos políticos hasta qué punto ellos están el sistema es un sistema con partidos políticos un sistema viable como están los partidos hoy tenemos también en América Latina en Brasil y en muchos países el presidencialismo que es un régimen de crisis permanente el presidencialismo tenemos toda la Europa con parlamentarismo y acá tenemos presidencialismo pero es difícil hacer una reforma política acá en Brasil porque los los deputados los senadores ellos han obtenido la victoria con las reglas actuales por qué cambiarlas muy difícil una reforma casi imposible de hacer en Brasil tenemos eso yo me quedé curioso sobre las imputaciones de fraude como son en Perú y también como Bárbara 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 no está acaba de salir yo iría saber cómo ella ve en China esta situación de democracia bueno es eso Saulo Bárbara acabó de me comunicar que en la TV un día así muy lleno entonces muy lleno y entonces pidió que la disculparamos pero ella va va a tener que descansar ahora para ella es medianoche casi es casi sí efectivamente y quizá para para abrir la conversación en el Perú hubo se hicieron unos pilotos de voto electrónico en distritos pequeños hace unos años y al final porque habían esas mismas imputaciones de que eso habría más espacios para fraudes se eliminó en las últimas elecciones hemos tenido voto en papel de vuelta en todos lados mayoritariamente ha sido así siempre y tenemos un sistema de elección y de monitoreo de cada mesa electoral con mucha participación muy atomizada en realidad cometer un fraude y con mucha observación y con muchos controles las actas fiscales y ciudadanos también los partidos ponen esto que nosotros se llamamos personeros pero además en el conteo de votos las actas se distribuyen a un sin número de actores para que hayan controles y hay un conjunto de observadores de la defensoría del pueblo de organizaciones de sociedad civil de los propios partidos y de los propios organismos electorales que la verdad hacen muy complejo el tema de fraude puede darse sin duda pero en los dos casos en las acusaciones en el 2016 y en el 2021 en particular las imputaciones vinieron con esta persona que ha firmado el acta no existe y la persona si existe y la persona levantó la mano y dijo yo si estuve yo fui el presidente de esa mesa entonces se cayeron muy rápido sin embargo la sola instalación de la duda de si los votos están siendo bien contados es el peor daño al proceso electoral no importa que haya sido desestimado en todas las instancias pero pone en cuestión a los organismos electorales pone en cuestión la forma en la que se respeta el voto popular y eso es parte de lo que ha generado además la polarización y estas últimas movilizaciones ciudadanas en las cuales sectores que apoyaron al presidente Castillo que fue un pésimo presidente corrupto ineficiente etcétera pero que tenía un arraigo importante por ejemplo en zonas rurales las personas no están reclamando carreteras o ingresos adicionales están reclamando que se respete que ellos eligieron a un presidente hay un tema de reconocimiento y respeto y en el marco de una situación de estas tremendas desigualdades eso se echa por agua y la gente siente que le pasan por encima segundo comentario que haría a tu comentario es ojalá tuviéramos una crisis del sistema de partidos políticos no tenemos partidos políticos lo que tenemos hoy día son unos cascarones electorales que son unas franquicias que se venden al mejor postor más o menos y llevan a un conjunto de individuos a la contienda electoral que no tienen una ideología que no tienen una estructura organizativa que no tienen una propuesta de acción en la gestión pública ni en el legislativo ni en el ejecutivo y entonces lo que tienen son colecciones de individuos que ganaron una curula en el caso del congreso que llegaron al poder ejecutivo que son vencidos por sus intereses personales microeconómicos y que además son grupos que están con una fuerte influencia y penetración de economías ilegales y de grupos informales en el mejor de los casos entonces eso hace que la perversión del debate político sea una discusión a partir de intereses muy atomizados y en base a pequeñas transacciones de votos y de apoyo que no tienen nada que ver con ideología la única ideología que ha logrado unir a los extremos hoy día en el marco político es el conservadurismo diría yo eliminemos el enfoque de género de la educación básica de la currícula eso hay que sacarlo porque eso contraviene y eso lo apoyan los grupos más de derecha como los grupos más de extrema izquierda en el Perú hoy día es un drama porque hay este cambio además en el que ante la ausencia de partidos lo que comienza a ganar espacio son esas tendencias conservadoras y lo último que quisiera decir y quizá con esto para provocar al profesor Brunner es que en estos procesos de precarización de la democracia de transaccionabilidad en la política y de mayor inseguridad humana vamos perdiendo pequeñas ganancias que habíamos logrado y yo creo que un muy buen ejemplo y un caso paradigmático de lo que está pasando en el Perú es el desmantelamiento de la reforma de la educación superior en el Perú en la época de Fujimori se abrió la idea de que podían haber universidades privadas con fines de lucro surgieron un sinnúmero de universidades de muy dudosa calidad con nada de infraestructura con muy poca supervisión que por supuesto masificaron la cobertura de la educación superior privada pero con un estafando básicamente a esas familias que invertían pequeños recursos comparado con lo que costaba la educación privada antes pero enormes sacrificios para ellos para lograr un título universitario para la primera generación de su familia en entrar a la universidad sin embargo facultades de medicina que operan arriba de un taller de mecánica títulos de doctorado a personas que no han pasado nunca por un aula ni para la maestría ni para el doctorado con una tesis mandada a hacer a una fábrica de tesis entonces se crea se hace un proceso de reforma muy muy politizado con mucha oposición porque estas grandes universidades con 150.000 alumnos que no cumplían ninguna condición tienen que pasar por un filtro de licenciamiento básico muy básico ni siquiera acreditación de calidad de su programa pero por lo menos que tengan lo mínimo que tengan profesores que los profesores tengan los grados correctos que tengan aulas que tengan laboratorios que las escaleras tengan baranda para que las cosas mínimas y bueno se le deniega la licencia a varias de estas universidades que nosotros llamamos universidades bamba que son fachada y eso genera una tremenda crisis porque son economías muy fuertes muchas de ellas además relacionadas con procesos de lavado de activos pero sobre todo genera un problema social porque hay muchos chicos que se quedan fuera de estos procesos de nuevo en los que sentían había un progreso estoy yendo a la universidad por más que la universidad sea mala en los últimos tres años se comenzó a desmantelar el proceso y hace dos meses se le ha dado la estocada final ya no existe más ese proceso se le va a dar licencia a todas volvemos a donde estábamos hace diez años y eso por supuesto es un triunfo de estas economías ilegales de esta forma de capturar espacios en la economía y en las oportunidades pero a costa de quitarle oportunidades y de estafar a las familias de menores recursos en el Perú creo que ahí hay un ejemplo del grado de precarización y de los tremendos alcances que tiene esta precarización del sistema político de la democracia en contextos de alta desigualdad que se traducen en realmente una situación inaceptable para un tema como la educación superior en el que se habían dado rutas de avance creo que ha habido una provocación directa para Joaquín seguramente vas a hablar gracias Neantro un par de de cosas en reacción a lo que a lo que se estaba diciendo tanto por Saulo como por Carolina en realidad me parece a mí que no recuerdo desde el año 1990 cuando se inicia el tránsito otra vez hacia la democracia después de los 17 años de la dictadura que hayamos tenido problemas propiamente de de discusión en torno a la cuestión electoral por fraudes o sea podemos haber discutido en muchas ocasiones cómo organizar mejor y cómo perfeccionar etcétera el 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 funcionamiento del sistema electoral pero en realidad de todos los aspectos esenciales de funcionamiento de una democracia que están todos relativamente cuestionados también en en Chile el sistema electoral y su funcionamiento no ha tenido ningún tipo de discusión en eso es muy cercano a lo que recién explicaba Carolina en cambio por cierto tenemos problemas que son muy compartidos de desconfianza en las instituciones democráticas crisis de los partidos políticos y eso es algo nuevo Chile ha tenido históricamente a lo largo del siglo veinte una cierta tradición relativamente importante de partidos políticos con clara definición ideológica y con un funcionamiento relativamente digamos positivo en términos de vinculación entre la esfera política y la sociedad civil pero hoy día lo que tenemos es una enorme fragmentación de partidos tenemos actualmente en el congreso alrededor de dieciocho diecinueve partidos lo cual significa que hay una gran cantidad de partidos que son realmente creaciones muy artificiales en torno a un caudillo con dos diputados con un senador todo lo cual efectivamente pone una una dificultad adicional al manejo de suyo ya complicado del juego político en una democracia con problemas económicos sociales tan serio esta fragmentación realmente eleva el costo de las negociaciones políticas y de las transacciones de una manera muy muy importante a eso se une obviamente algo que yo supongo estamos viviendo en todas partes en América Latina que es una cierta crisis de las estructuras ideológicas o sea ahora de los movimientos y de las corrientes de ideas que han alimentado a la democracia durante el siglo XX con además con la polarización que traía consigo la guerra la guerra fría con las distinciones relativamente nítidas entre izquierdas tradicionales o nuevas y derechas tradicionales y nuevas todo eso hoy día es completamente fluido hasta famoso concepto de de Bauman de la sociedad líquida bueno en la política es completamente líquida desde el punto de vista ideológico y en Chile estamos a pesar de las fuertes tradiciones históricas por ejemplo de las izquierdas estamos hoy día en una discusión enorme sobre qué y cuál van a ser el tipo de respuestas de izquierda frente a los problemas latinoamericanos durante el siglo veintiuno ¿no? ¿cuál es el estatus de la social democracia? ¿tiene peso todavía la social democracia? ¿hay una tercera vía? ¿hay fórmulas más ortodoxas? ¿hay unos populismos de izquierda inspirados en teorías como las de Laclau sobre la ruptura democrático popular digamos así ideas anárquicas fijadas digamos en imágenes de revuelta pero que no llevan ni tampoco digamos a una idea revolucionaria en el sentido clásico bolchevique de la palabra sino que son eclosiones como la que tuvimos en octubre del año dos mil diecinueve en la cual quedó fijada una parte del imaginario de las izquierdas chilenas ¿no? lo importante es la revuelta tenemos que volver a esperar un estallido va a llegar en algún momento y uno dice bueno pero la revuelta en sí es un momento más bien explosivo un acontecimiento sin consecuencias eh políticas importantes como se pudo ver acá en en Chile y bueno esa discusión efectivamente la tenemos instalada en la izquierda es el centro prácticamente hoy día ya no hablamos de centro propiamente tal puede haber un espacio de centro electoralmente hablando pero desde el punto de vista ideológico político efectivamente no parece real y en las derechas tenemos por primera vez fenómenos nuevos como una derecha más extrema que la gente acá con esta facilidad con que la izquierda se usa en términos como fascismo dirá neofascista pero no en realidad es una izquierda que se parece más a lo que podría ser Vox por ejemplo en España o sea una izquierda dentro del sistema pero más agudamente conservadora restauradora autoritaria pero dentro dentro de los límites del juego democrático todavía y tenemos el surgimiento de de manifestaciones de un partido nuevo que se llama asimismo de la gente y así está inscrito electoralmente que tuvo una votación interesante en la última elección parlamentaria y en la elección presidencial y que se define claramente como un partido de la gente dice nosotros acá somos de izquierda de derecha nos da lo mismo las ideologías no tienen ninguna importancia lo que importa como decía Saulo es cuándo y quiénes construyen las casas quién resuelve el problema de las enfermedades quién va a manejar el problema real de la violencia y del crimen eso esos son hoy día realmente los grandes problemas y la gran tentación de esta sociedad desconfiada de sus propias capacidades democráticas de sus instituciones de los partidos del gobierno de los jóvenes en el poder tenemos un gobierno de gente muy joven pero todo eso efectivamente lo que alimenta en Chile hoy día me parece a mí se parece en algo a lo que decía Carolina respecto de Perú alimenta una desintegración y fragmentación social que es aprovechada por un progreso del crimen organizado y del crimen individualizado en los dos planos un avance del narcotráfico que no sabemos realmente cómo manejar y se le ha venido encima a la clase política como un nuevo gran desafío de estas sociedades hipercomplejas que decía Gilberto bueno y ahí está este fenómeno del cual no queríamos reconocer pensábamos que esto era algo propio de otros países en América Latina y particularmente de Colombia y de México y tal vez algo en Perú pero que acá en Chile esto realmente era un en el margen un poquitito más bien de consumo de droga y hoy día nos damos cuenta que tenemos un problema serio metido internamente y por lo tanto el sistema político que está en paralelo discutiendo una nueva constitución en un en un proceso que ya lleva más de dos años donde tuvimos un primer intento y la constitución llevada a plebiscito que era una una constitución muy en el estilo del nuevo constitucionalismo latinoamericano de colonial de 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 intercultural y con intento de producir en la constitución la ruptura del sistema político y la superación del del capitalismo a lo menos en su versión de modelo neoliberal bueno fracasó porque el sesenta y cinco por ciento de la población en el plebiscito votó en contra y estamos ahora en un segundo ensayo de otro otro mecanismo para definir una constitución que tendrá que llegar a un plebiscito en el mes de diciembre de este año donde si se llegara a volver a rechazar por cualquiera razón entre otras por cierto desinterés que pudiese haber en este cambio nuevo de la constitución bueno estaríamos realmente ante un problema institucional de grandes proporciones entonces ahí estamos en medio de ese proceso político complejo y por primera vez con una sensación de que en realidad lo que la gente está buscando y esto es lo último que digo lo que realmente pide son cada día medidas más punitivas esto que llaman populismo penal está en pleno desarrollo en Chile ¿no? leyes más duras se vuelve a hablar de la pena de muerte la gente lo que quiere es más policía en la calle sea un estado joveciano securitario con enormes atribuciones para decretar excepcionalidad eso es lo que está pidiendo no la élite política pero eso es lo que están pidiendo los sectores populares ¿no? y ahí entonces cierro con una reflexión que hubiera sido interesante pero Bárbara entiendo también tenía que partir este modelo chino uno lo puede llamar modelo chino tal como lo exponía como lo exponía Bárbara de entender la seguridad humana mucho más atada a la a las necesidades que a la pérdida de libertades o sea al miedo a perder libertades y a la necesidad de un buen estado liberal que proteja las libertades negativas en la vieja tradición liberal de repente es algo que va mucho más allá de China y que se puede separar de sus tradiciones confucianas y que está presente en algunas partes de Europa occidental está presente ciertamente en países del sudeste asiático a mí me tocó trabajar Saúl hablaba habló si entendí bien de Kazakastán yo trabajé en Kazakastán en Kirguistán en Tajikistán y en Uzbekistán y uno veía ahí digamos la seguridad humana como necesidad y un estado fuerte que más allá de la de la digamos de la valorización de las libertades democráticas y de las propias de la conciencia occidental querían tener dictado dictaduras eficaces eficientes ¿no? que autoritarismos de cualquier tipo que produjesen resultados frente a la pobreza frente a la desintegración frente al riesgo del clima entonces ¿no será que en el siglo 21 en realidad una corriente global que se está constituyendo más allá de lo que pudo representar en su momento el movimiento antisistémico antiglobal que se juntó por primera vez me recuerdo en Brasil sea en realidad otra cosa completamente distinta que son estas formas de autoritarismo eficaz dirigidos autoritariamente desde unos estados capaces básicamente de proporcionar seguridad humana en el sentido más represivo posible de la palabra muy muy interesante Joaquín me gustaría agregar un par de ejemplos a esta idea de la seguridad humana vista como un papel de un estado eficiente y probablemente más o menos autoritario yo tuve bueno yo viví mucho tiempo en Asia específicamente en Japón casi 20 años y conocí los países en general la mayoría de los países del sudeste asiático también estuve en China Corea muchas veces y creo que un ejemplo quizás ejemplo más emblemático de esta de esta situación de las personas mirando a un estado que les proporciona ese sentimiento de seguridad y y que y que es bueno relativamente exitoso es el caso de Singapur porque Singapur es un es un es un país nuevo no tiene muchas décadas es de mil creo que mil ochocientos sesenta y cinco que fue el origen que se separó Singapur de Malasia y y ha tenido a lo largo de todo el tiempo un un sistema nominalmente democrático con elecciones parlamentar pero de prácticamente de un partido único y y que ha tenido gran éxito en elevar el nivel de en el estándar de vida de Singapur de ser un país muy pobre para ser uno de los países con con ingresos per cápita más altos del mundo y y es un país donde hay hay seguridad uno uno se pasea por Singapur no falta no falta nada la seguridad física las personas pueden caminar a cualquier hora por la por cualquier lugar sin sentirse amenazadas no hay pobreza nadie está pidiendo nada por las calles entonces ese es un ejemplo yo creo quizás precursor ¿no? de lo que se ve en China que China aspiraría a ser como Singapur y entonces otro ejemplo también en Asia es el propio Japón porque Japón también es un país en el que el sentimiento de seguridad por lo menos a nivel personal es elevado y hay naturalmente los problemas geopolíticos en los cuales el país experimenta inseguridad por su proximidad con Corea sus relaciones históricamente malas con Corea del Sur con China Rusia pero en términos así de un nivel más próximo a las personas existe seguridad y ahí el Estado no se puede decir que sea autoritario pero por otro lado la sociedad japonesa ella tiene un sistema que es bastante represivo pero autorrepresivo es un caso sumamente interesante yo creo ha sido estudiado por antropólogos y la forma de organización de la sociedad japonesa como los japoneses entre ellos están de acuerdo en que todo funcione así no lo cambiarían por otro sistema entonces hay varios modelos en los cuales la seguridad humana es proporcionada por entes sociales que puede ser la propia sociedad un gobierno más o menos autoritario eso sería mi comentario y para añadir al de Joaquín yo quisiera agregar también algún comentario con el tema este de de la de lo que parece aparecer como un factor común que es el grado de insatisfacción de la gente con las propuestas o sistemas políticos en argentina ahora es muy claro digamos no es que no tengamos razones pero en argentina ahora ha emergido a fin de año hay elecciones y ha emergido meteóricamente un candidato antisistema autoproclamado como antisistema es un liberal extremo pero ha estado creciendo en las encuestas increíblemente probablemente no llegue a ganar pero si va a condicionar la elección entre los dos grandes alternativas que hay en este momento yo lo que estoy viendo es que no solamente en América Latina sino incluso en Europa y en otros países una insatisfacción creciente con los sistemas políticos con la capacidad de respuesta de los sistemas de gobernanza que tienen más que los sistemas políticos es de verdadera gobernanza y es una insatisfacción que este que bueno puede tener puede tener variaciones como lo han mencionado este José y Neandro y Sablo mismo en diferentes sistemas o en diferentes culturas puede haber diferentes preferencias para un sistema más autoritario en su manera de funcionar y de mayor predominancia a las libertades individuales o más disposición a sacrificar esa siempre y cuando la la seguridad material digamos o la en su peor sentido como dice José Joaquín este está satisfecha eso yo creo que son en ese sentido hay preferencias culturales cuando nosotros hicimos el modelo mundial latinoamericano allá en los 70 planteamos que en cuanto a la posibilidad de una sociedad deseable y de si era factible o no este como obtenerla en América Latina como respuesta a los límites del crecimiento una propuesta que había salido del Club de Roma este el el tema era que estuvimos discutiendo mucho con gente realmente muy capacitada como América Herrera y César Sopostado y este eh Eduardo Zunkel etcétera este eh estuvimos discutiendo mucho qué tipo cómo se definiría la sociedad deseable y al final se llegó a la conclusión que en el modelo lo que lo que haría falta era o que sea necesario es definir cuáles son los atributos mínimos que una sociedad necesita para ser deseable eso serán este primero participación porque era tanto una necesidad humana como un una herramienta para lograr las otras eh bueno alimentación salud bueno lo lo clásico y que después satisfecha esas necesidades para toda la población la cada sociedad culturalmente definiría la forma la forma que tiene de y en ese sentido creo que el tema de si es una sociedad de tipo más que prefiere un gobierno más autoritario o menos tiene un elemento cultural no digo que sea todo pero tiene un elemento cultural el problema que estoy viendo yo con la insatisfacción que aparece sobre con los sistemas políticos o con los políticos que aparece en América en muchos países de América Latina pero también de Europa en Francia y otros lugares y que además vio emergencia a los populismos de izquierda y de derecha es que el factor común que es una crítica al sistema político que no está dando las respuestas que la gente espera las respuestas que la gente espera no son tan diferentes de lo que esperaban son fundamentales básicas y mi mi impresión mi análisis es que el sistema político en la mayor parte de los países no sabe bien cómo manejarse en la nueva situación que yo estaba hablando incertidumbre complejidad conectividad etcétera o sea ahora las cosas funcionan de manera muy distinta un gobierno en un país puede decir yo hago esto y aquello y después su economía puede llegar a estar totalmente modificada a favor o en contra por algo que pasa en otro lugar la guerra bueno eso de las guerras nunca no es nada nuevo pero el tema es básicamente lo que quiero llegar es que mi opinión un elemento muy importante de este búsqueda de que se vayan todos nosotros en Argentina tuvimos ese lema específicamente en el año 2001 es que no los políticos no saben cómo manejar la nueva situación estamos en una nueva situación no se está reconociendo se sigue pensando como antes las soluciones de antes y este salvo de vez en cuando meter algún algún internet o alguna solución tecnológica pero este no saben cómo manejarse no sabemos no es que alguien sepa y entonces en esa situación no reconociendo que no se sabe pensando y haciendo política como como en el siglo 20 y antes este las cosas van a ir cada vez cada vez más de mal en peor o hacia digamos hacia hacia sistemas autoritarios eficaces digamos en el caso de Japón yo creo que es diferente porque es la misma cultura que es así los japoneses aparentemente tuvieron se vieron medio forzados a tener una cultura muy a desarrollar una cultura muy como se llama muy regulada por la densidad de población que tuvieron siempre en una área confinada con pocos recursos naturales y hubo ahí hay varias teorías sobre cómo desarrollaron eso así que es diferente que en otros países pero bueno el tema central es que yo lo que pienso es que hace falta nuevas maneras de pensar lamento repetirme con respecto a la política cómo se puede hacer cómo se debe hacer política y qué grado de libertad y qué nuevas oportunidades hay en esta situación de nueva para la humanidad muchas gracias Gilberto bueno somos como somos pocos y menos aún ahora que Bárbara se fue a dormir en Pekín evidentemente que el tiempo que originalmente teníamos hasta la una de la tarde bueno ahora aquí de Brasil en Chile sería mediodía y en Argentina creo que también entonces es posiblemente excesivo quizás haya una última rodada así de de posicionamiento sobre sobre este tema si les parece empezamos por las damas primero Carolina tus últimas palabras sí no súper interesante yo creo que hay mucho que discutir creo que necesitamos abordar en esta multidimensionalidad digamos de la de la discusión esta relación entre seguridad humana y democracia yo creo que efectivamente como el profesor Gilberto señalaba hay que pensar distinto no es con los viejos instrumentos ni con las formas de pensar con las que hemos resuelto otras crisis que vamos a resolver esta pero creo que justamente esta idea de mirarlo desde una mirada mucho más amplia que solamente el tema de los partidos y la política o solamente el tema de la demanda ciudadana o desde la ausencia o no de ideología versus la prominencia de estas nuevas oleadas conservadoras por ejemplo en nuestra región nos obliga a que también el diálogo alrededor de estos temas sea distinto no solamente interdisciplinario sino también desde fuentes muy distintas yo creo que el tema la incorporación de los asuntos más desde el lado ambiental y la naturaleza tienen que ganar posición en una discusión tradicionalmente dominada por la ciencia política y las ciencias sociales y creo que ahí hay que abrir otros tipos de diálogos así que también pensar para adelante y se activa de cuando en cuando gracias gracias a ti Carolina bueno y después podemos seguir el orden de yo no sé quién es más senior si Joaquín o Gilberto vamos a suponer que sea Joaquín si no estás tus últimas palabras bueno sobre todo muchas gracias por esta invitación gracias a Saulo que creo que nos organizó me ha parecido realmente muy muy interesante y todas las intervenciones me me ayudan mucho a pensar todos estos temas que son temas de alguna manera nuevos en desde el punto de vista también de las ciencias sociales nada alcancé a decir y para otra oportunidad lo dejamos respecto de la educación superior que Carolina introdujo y que por cierto mi principal actividad y pasión tiene que ver con la educación superior y sus enormes problemas que ya describió Carolina pero que los tenemos en todas partes o sea este continente junto con con el Asia son los lugares donde el desarrollo de la educación superior adquirió un mayor dinamismo privado y eso solemos de alguna rara manera desconocerlo en América Latina porque está la fijación con la imagen tradicional de la universidad pública estatal de la reforma de Córdoba del año 1918 que en realidad hay una especie como de negación y de resistencia a querer hacerse cargo que hoy día más del 50% de la matrícula en América Latina está en instituciones privadas y que en América Latina tenemos no 5 10 20 o 50 universidades como a veces imagina la gente equivocadamente sino que tenemos 4.000 universidades y tenemos 6.000 instituciones no universitarias de educación superior y buena parte del financiamiento de la educación superior en América Latina a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Europa viene del sector privado ya sea por el pago de aranceles ya sea porque se vende el servicio aquí tenemos mezclas de sectores privados además muy heterogéneos y variados Carolina hizo un breve repaso de lo que ha significado el desarrollo muy muy de tipo mercado salvaje digamos que tuvimos en Chile en los 80 90 que ha tenido Brasil por un buen momento bueno y que es conocido en varias partes de Centroamérica en América Latina entonces digo yo los temas cuando uno dice tan ancho de la seguridad humana o de la democracia más específicamente pero en particular de la educación como un entramado que recorre todos estos temas efectivamente el papel de la educación superior durante el siglo 21 tanto en pensar nuevos problemas como en contribuir a resolver demandas largamente sostenidas por la sociedad y por los jóvenes son problemas de una de una envergadura yo creo que desde el punto de vista de las estrictamente de los temas de seguridad como los estábamos viendo relacionados con la democracia el problema de la masificación y en realidad universalización del acceso a la educación superior que ya han experimentado países como Argentina y Chile donde la tasa de participación bruta en educación superior es superior al 90% en realidad ya no es el problema bueno claro que hay todavía problemas del acceso inequidades distintas calidades el problema mayor se trasladó al otro lado se trasladó al 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 ingreso y la graduación al hecho de que estamos desde las instituciones de educación superior aportando cientos de miles de nuevos técnicos y profesionales que efectivamente entran a una economía debilitada sin capacidad de generar ocupaciones formales que sean condignas digamos con el hecho de que hay jóvenes que primeros en su familia han invertido tres cuatro cinco seis siete años en formarse que han hecho un enorme esfuerzo y gasto y que luego llegan y la verdad es que a veces hay una parte digamos así el veinticinco por ciento más bajo de la pirámide profesional que se ha ido creando en casi cualquiera carrera pero particularmente en algunas carreras como derecho o comunicaciones o como contadores y carreras muy masivas que están ganando cerca del salario mínimo es decir y esto esto es explosivo sabemos que esto es completamente explosivo desde el punto de vista de las expectativas que traían estos jóvenes y de la frustración enorme que les produce digamos el que ingresan habiendo tenido una visión completamente inflacionaria de lo que iba a significar tener un título de técnico superior o de profesional luego cuando están efectivamente insertos en el mercado laboral y en la sociedad entonces yo creo que ahí tenemos un problema para los próximos veinte o treinta años porque mientras el sistema va a seguir creciendo y van a aumentar las tasas de participación en todos lados y los gobiernos están preocupados de aumentar la eficiencia interna de las universidades de modo tal que estas masas de graduados salgan lo más rápidamente posible en realidad nos olvidamos que al otro lado hay hay una economía que tiene que generar ocupaciones que hoy día ya no sabe hacerlo ya no sabe cómo hacerlo ni cómo remunerarlo pero que además va a estar sacudida por todo el avance tecnológico y la sustitución de trabajo humano por todas estas nuevas formas de inteligencia artificial entonces yo creo que ese cuadro por lo menos a mí personalmente es uno de los que más me agobia o sea me angustia pensar que ese problema va a ser un problema adicional en este gran cuadro que decía Gilberto de la complejidad actual de estas sociedades así que bueno muchas gracias por este interesante encuentro gracias Joaquín Gilberto últimas palabras eso de últimas palabras empezar diciendo cuál es el más y después decir últimas palabras suena un poco ominoso pero sé que esa no fue la intención así que tendré de dar mis últimas palabras que no sean las últimas en mi en mi trayectoria aquí sí simplemente aquí primero quería decir que me gustó mucho y disfrutó mucho de esta de esta sesión en particular una diferentes puntos de vista diferentes este enfoque pero pero concordantes en el fondo complementarios digamos este y eso me 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 resultó muy nutritivo solamente quería decir con respecto a la educación ahora dos dos puntos específicos uno este que es cierto que como lo dijo José Joaquín también en Argentina hubo un gran predominio de del sector privado en educación bueno eso ya viene de los años 60 donde hubo gran gran discusión enseñanza laica o enseñanza libre en Argentina pero lo que quería destacar es que es cierto hay muchas universidades privadas en Argentina algunas son buenas otras no tanto otras son simplemente una máquina de artículos pero también hay algunas nacionales que son una máquina de artículos hay que reconocerlo pero lo interesante quería destacar un análisis que salió hace muy poquito que la participación privada en ciencia y técnica en el caso de Argentina es exactamente al revés prácticamente toda la ciencia y técnica en Argentina está financiada por el Estado y el sector privado financia muy muy poquito eso simplemente quería destacar es una vuelta de tuerca en el sentido que en la educación sí pero en la investigación y en ciencia y tecnología no y las dos serían fundamentales y la otra cosa que quería comentar que es una frustración que tengo desde hace décadas es el tema de la falta de lugares donde se enseñe cómo hacer interdisciplina todos lados se pregona la interdisciplina es fundamental se apoyan proyectos interdisciplinarios pero cómo hacer interdisciplina se puede enseñar yo tengo recopilado y tengo un trabajo de hace tiempo sobre qué cosas faciliten qué cosas entorpecen la actividad interdisciplinaria en base a la bibliografía en base a experiencias propias en base a experiencias de otros en América Latina hay mucho que se sabe pero en general cuando se en Argentina y no sé me parece que probablemente en América Latina en gran parte también pero yo estaba hablando de Argentina ahora resulta que se supone cuando se se financian proyectos interdisciplinarios y se supone que se juntan un tipo una persona de ciencias sociales otra de ciencias naturales otra de infección se meten en un cuarto se sacude bien y ahí sale la interdisciplina y no es así de hecho además es conocido que un equipo interdisciplinario tarda normalmente alrededor de un año trabajando juntos en poderse entender qué están diciendo cada uno así que no es una cosa así pero lo que quiero empatizar es que si hay herramientas hay conocimiento hay experiencias en Argentina por lo menos que lo sepan no hay un solo lugar donde uno pueda aprender a hacer algo interdisciplinariamente fuera pero ya en la práctica ahí sí en la industria privada porque como en la industria privada tienen que encontrar problemas que tienen que resolverse independientemente de qué disciplinas se abarquen ahí puede haber pero no en Argentina porque hay un poco de investigación en Argentina en un sector privado entonces un nuevo desafío que es ni siquiera es nuevo porque el Congreso Mundial sobre Educación de la UNESCO hace cuantas décadas ya había dicho que uno de los importantes cosas que había que hacer en el trabajo interdisciplinario como el nuevo contrato de la educación y la ciencia con la sociedad pero no se efectiva hay experiencias en el sentido América Latina tiene una cierta ventaja relativa porque tenemos mucho más experiencias interdisciplinarias en el enfoque de resolución de problemas concretos reales que probablemente en los sectores académicos en Europa y Estados Unidos en general y de no hablemos de la transdisciplina que ya es otra cosa que ni se menciona siempre pero no se entonces eso era un punto específico que tiene que ver obviamente que los temas de seguridad humana no pueden ser tratados si no es en forma interdisciplinaria yo creo no hay un enfoque único y valedero para la seguridad humana tiene que verse desde varios puntos de vista y eso implica trabajo interdisciplinario o sea hay una relación pero bueno si alguien sabe de experiencias de enseñanza interdisciplinaria en instituciones de América Latina me encantaría saberlo porque me sacaría de mi de mi pesimismo este general y de y bueno estas son mis últimas palabras muchas gracias Gilbert sabemos que no serán las últimas 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 de este painel si lembrar recordar a todos de del interés de recibir los textos para publicación en Cadmus tenemos hasta la primera semana de mayo para eso sería un placer recibir los textos para publicación invito a todos para hacerlo poner en papel las ideas que ustedes presentaron hoy y va esta esta grabación para el canal de YouTube de la Academia y también para el website de la Academia y agradecer a todos y hacer también una justicia la comisión trabajó también con con de Antro y Daniela Sandy tenemos los tres trabajando para el suceso del seminario que va va a tener una última sesión lunes próximo con una discusión más económica con economistas que van discutir seguridad social el enfoque económico la la seguridad humana humana seguridad humana enfoque económico lunes próximo a las 10 horario de Brasilia entonces es un placer estar con con usted Bruno Carolina Huberto tenerlos acá hoy escuchar y aprender también entonces un abrazo a todos muy contentos muchas gracias un gusto luego muchas gracias bueno solamente mis últimas palabras pero también no serán las últimas fue una bueno estoy muy satisfecho de tener la oportunidad de tenerlos a todos aquí fuimos menos de lo que se esperaba pero yo creo que la contribución que dimos a este tema fue importante felizmente esta sesión está grabada como dijo Saulo estará disponible en el canal de la academia en youtube y los convido si tienen tiempo a que participen en la próxima sesión de aquí a una semana mismo horario en el cual se hablará más sobre Brasil y el idioma será portugués puede ser también una oportunidad para practicar el portugués de todos nosotros muchas gracias y espero que continuemos interactuando en estos temas en el futuro próximo si estemos juntos personalmente también vamos imaginar eso en breve entonces un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo